Bien, yo creo que ya lo hemos mencionado aria peces, estamos con Lucía Pineda Uau, periodista, abogada, controversial, amiga, por cierto una periodista muy aguda, estuvo muchos años aquí en Canal 2, en TV Noticias, fundadora de 2222, una marca que ya desapareció en el canal, pero que en ese precisamente proyecto Lucía dejó un sello imborrable, Lucía, que bueno tenerte por aquí esta mañana, gracias Dino, siempre guapa Lucía, no hay que perder el glamour aquí, no hombre, o sea antes no me arreglaba, ahora sí, a ver y por qué ese cambio, contame, pues yo creo que uno va aprendiendo, cuando entraba en la televisión a mi no me importaba mucho como Lucía estéticamente, como Lucía Lucía, y entonces me podía ver con unos grandes anteojos, despeinada y ok. ¿No te preocupaba mucho por tu imagen? No me preocupaba por mi imagen, pero ya poco a poco pues uno va tomando conciencia de que es importante una buena imagen, a la gente le gusta ver, a la gente arreglada, pues es como cuando vas a un hospital y te sale una enfermera charraluda, más bien no te cura. ¿Será que anda limpia las manos de su papá? Entonces, O sea que aquel dicho de nuestros padres, como te ven, te tratan, es cierto pues. Pues claro, claro, entonces uno tiene que guardar un poco su aspecto, ¿verdad? Pero siempre no perdiendo pues su sello personal. Ya me acuerdo que tus anteojos eran un poquito más grandes. Uy, sí, parecían el fondo de la botella. Sí. Ay, Lucía, mira, hay tantas cosas de que hablar con vos, porque mucha gente se debe estar sorprendiendo, pero otras no, porque saben que vos sos una periodista que siempre está en la picota, siempre está tocando temas controversiales. Pero también te invité porque me llama la atención que vos sos costarricense nicaragüense, ticanica, y que este 2 de febrero precisamente son las votaciones en el país vecino. Un saludo para nuestros hermanos costarricenses y también a la comunidad nicaragüense que vive allá en ese país con un clima tan sabroso. Y, Lucía, sé que hay un buen número de nicaragüenses allá en Costa Rica que van a votar, la comunidad es muy amplia, y hay nicaragüenses que, la gente tiene la imagen que los nicas que están ahí todos son ilegales. Pero no es cierto, hay nicas que tienen la doble nacionalidad. Es que han habido procesos de naturalización, que ellos han adquirido la nacionalidad costarricense, porque el hecho que vos la adquirás no perdés la nicaragüense tampoco. Y entonces el voto de los nicaragüenses tal vez es mínimo, pues son 25 mil que van a votar. 25 mil 87. Sí, por ahí, y la mayoría son mujeres. Yo entrevistaba hace poco al embajador Javier Sancho y él me mencionaba eso, que son mujeres la mayoría. Y que, bueno, pues está la participación. Aquí en Nicaragua se va a poder votar. Son 133 costarricenses que van a poder ejercer su derecho al voto aquí en el consulado Tico en Managua. Por cierto, muchos de ellos... Y también en otros consulados del país, Rivas, Chinandega. Cómo no, muchos de ellos apenas van a cumplir los 18 años. Muchos de los nicaragüenses que van a votar apenas van a cumplir los 18 años. Es decir, por primera vez van a votar. ¿Cómo es este tema del voto? Costa Rica decidió el voto en el exterior a partir de estas elecciones. Sí, es la primera vez que lo decidieron en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y a mí me encanta la idea, pues, porque le están dando voz y voto al costarricense que está afuera. Y yo sueño con que una vez Nicaragua lo haga, pues, aquí darle voz y voto al nicaragüense que vive en el exterior, que son miles y miles, digo, y que están manteniendo la economía de Nicaragua. Con las remesas. Con 1.200 millones de remesas enviaron el año pasado, más de 1.200. ¿Solo de Costa Rica me estás hablando? ¿No estamos hablando de Estados Unidos y Costa Rica? No, estamos hablando de todo, todo. Estamos hablando de todo. Remesas de España, Estados Unidos, Costa Rica. O sea, ¿dónde no hay un nicaragüense en el mundo que envía por lo menos 50, 100 dólares a su familiar y que eso dinamiza la economía? El aporte es significativo. Un montón. O sea, imagínate que la inversión extranjera directa aquí en Nicaragua, entiendo que fue el año pasado, fue de 1.400 millones. Estamos a ese nivel. El nicaragüense que vive en el exterior, 1.200 millones de dólares en remesas y es una inversión directa, pues también, ¿qué está haciendo? Claro. Envía remesas. Una inyección directa a la economía. Pero a ese siento que no se le toma la importancia al Nica que está en el exterior, a los hijos de Nicas que están en el exterior, porque son nicaragüenses, son sus raíces. Mira, Lucía, ¿y cómo es eso que vos adquiriste una doble nacionalidad? Es que mi mamá es costarricense. En Upala creo que está ella, ¿verdad? Sí, mi mamá es costarricense, ella pues nació en los chiles y toda la vida ha sido, es histórico esa relación Nica-costarricense. Su madre costarricense, su abuelo costarricense, o sea, siempre ha habido ese vínculo. Y entonces ella pues nació allá, se creó parte allá y se creó parte acá. Pero bueno, inscribió a todos sus hijos, mi madre, allá también en Costa Rica, entonces tenemos pues la doble nacionalidad. ¿De vos calladita viajada cada rato a Costa Rica? Viajo, sí, ¿para qué? Bastante. ¿Cuál es tu posición frente al conflicto Nicaragua-Costa Rica por el río San Juan? Porque imagínate, vos estás ahí, en dos aguas. Pues la verdad que es bien bastante, a veces te digo, y lo confieso, creo que cometí el error a la inicio, tal vez hace varios años, ¿verdad?, de ponerme en la posición muy cerrada de que o le dabas la razón a Nicaragua o le dabas la razón a Costa Rica. Entonces, pero con el paso del tiempo yo creo que por esta hay que ser un poco responsable, ¿verdad? Porque todos tienen su tujito de verdad en toda esta historia. Y realmente pues lo que ha faltado es el diálogo. Ahí está Ticolandia. Ahí está. San José, ahí es San Chepe. Ha faltado un poco el diálogo entre los dos gobernantes y que gracias a Dios, esto no ha afectado la relación con los nicaragüenses que llegan a trabajar a Costa Rica. Es un punto que poco se aborda, ¿verdad? Se habla mucho del conflicto que está en la Haya, que la presidenta Chinchilla va y viene y que hizo la carretera, que por cierto, y esto si me lo preguntas a mí, a cualquier otro nicaragüense, afecta al río San Juan, la disputa pues está ahora ante la Haya. Pero de lo que no se habla, y yo también recuerdo haber hablado con el embajador Ugalde, que es el que está ahora ante la Haya, cuando era embajador aquí en Nicaragua, y lo tenía en una entrevista y le decía, bueno, hay algo de lo que no se habla. En verdad hay muchos nicaragüenses que están viviendo en Costa Rica y tienen un empleo. Tampoco se puede decir que de Costa Rica agarran masivamente a los nicas y los expulsan como si fueran una plaga. En todas partes hay discriminación, tienen que haber casos de discriminación, pero no podemos decir que hay una segregación, porque si la hubiera, te imaginas el escándalo que sería. Entonces, hasta cierto punto pues ha habido tolerancia de parte de Costa Rica y de lo contrario pues no habrían tantos nicas que están trabajando allá. Fíjate que a pesar de todo, de la desastrosa relación entre el presidente Ortega y Laura Chinchilla, que no hubo crímica, pues entre los dos, el gobierno de Laura Chinchilla hay como incentivado a que los nicaragüenses se legalicen, regularicen su situación, porque estando legal les van a cotizar, ¿verdad? ¿Son chinchistas o? Pues no, no, yo lo que te digo, hay que reconocer lo bueno, porque también muchos de los cargos claves que hay, por ejemplo, inmigración y extranjería en Costa Rica son cargos que han estado ocupados por miembros de la sociedad civil, que son conscientes de la necesidad y también de la importancia de la mano de obra nicaragüense y de garantizarle sus derechos. A eso voy. También es importante destacar, aunque decimos que no existe una política segregacionista a nivel macro, podemos decir, de parte de Costa Rica, también es cierto que el aporte de los nicaragüenses a la economía tica es sumamente importante, sobre todo en el desempeño de puestos o labores que muchas veces, pues, a los costarricenses y a los estadounidenses, en el caso de los que viven allá y los que viven en España no les gusta hacer, y esto es una realidad. El Nica fundamentalmente está ahí aportando a la agricultura, está aportando al servicio como domésticas, por ejemplo, un montón de trabajos que normalmente los costarricenses no realizan, lo están haciéndolos. Incluso hay otra comunidad muy fuerte en Costa Rica, pero eso es significativo, es bueno destacarlo. Sí, yo creo que precisamente por esa importancia de que el nicaragüense aporta la economía de Costa Rica también, con su trabajo, con la producción, con el servicio doméstico y en otras esferas, ¿verdad? Pero se le está dando prórroga, todavía hay otra prórroga, porque se han dado como 5 o 6 prórrogas, y me decís, en el gobierno Chinchilla ha habido un montón de prórrogas para legalizar a los nicaragüenses. A veces el problema ha sido de que tal vez no tienen toda su documentación, que tienen que venir acá hasta Managua a sacar una cédula, a sacar una parte de nacimiento, a sacar... Entonces yo creo que Nicaragua debe darle como más facilidad, ahí en el consulado, en San José y en otras regiones de Costa Rica, al nicaragüense para que no esté en esa viajadera. Bueno, en estas votaciones son 49.998 extranjeros naturalizados que están inscritos en el padrón electoral. De ellos decíamos 25.087 son nicaragüenses. Entonces, la cifra, esta cifra incluye a personas menores que tramitaron su cédula y cumplirán 18 años de edad a la fecha de las próximas elecciones. ¿Por quién vas a votar, Lucía? Yo escribí en mi Facebook, ¿qué es lo que va a decidir mi voto? Yo creo que el candidato que pueda llevar la fiesta en paz con Nicaragua, porque nos conviene estar en paz. Por ahí están los candidatos, son José María Villalta, del Frente Amplio, Johnny Araya, del PLN y Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario, son los que van ahí encabezando. Y Guillermo Solís, también del Partido Acción Ciudadana, que va creciendo también, bueno, es una novedad, este señor que está creciendo también en aceptación entre los costarricenses, y puede dar la sorpresa también. No está nada dicho. ¿En el consulado que vas a ir a votar? En el consulado de Tico, aquí en Managua. ¿Todos los nicaragüenses naturalizados van a votar ahí? Costarricenses. Y costarricenses. Son costarricenses, porque te toman así como costarricenses. Ah, bueno, este es naturalizado, ya esto. Y vos que les has estado dando seguimiento, ¿qué tanto hablan los candidatos de Costa Rica, del juicio de Nicaragua con Costa Rica en la Haya? Han hablado muy poco. Tal vez hace un par de semanas se refirieron a que sí, iban a restaurar el diálogo con Nicaragua, incluso hasta Johnny Araya, del partido de Chinchilla. El PLN mencionaba de que iba a tratar de dialogar y negociar con Nicaragua el conflicto de límites fuera de la Haya. Pero luego pues hizo como una rectificación. Entonces parece que todos van a dejar lo que esté en la Haya, se quede en la Haya, pero sí van a restablecer el diálogo con Nicaragua. Bueno, para cerrar el tema de Costa Rica, también quería comentarte que muy aparte de lo que mencionas, de la política que ha tenido la presidenta Chinchilla, de buscar cómo naturalizar o legalizar, mejor dicho, a los nicaragüenses, está también la imagen de la presidenta Chinchilla a nivel de Costa Rica, entre los ticos. Yo recuerdo haber viajado por diferentes motivos a Costa Rica el año pasado, y está muy mala la imagen de la presidenta Chinchilla, los ticos no la quieren. Sí, es que han habido muchos casos de corrupción que se han señalado, incluso la trocha fronteriza pues ha sido... Linda trocha la tuya, tremenda carretera. El más evidente, ¿verdad? Trocha, se quedó en trocha, por eso no se le puede decir carretera, es una trocha. Sí, todavía. Entonces, o sea, viste que se gastaron millones y millones de colones, entonces la gente está súper indignada, porque se botó ese dinero, cayó el río. Sí. Ahí quedó. Bueno, ahora dijo que lo va a retomar. Pero es bien difícil que... Bueno, es que se lleve tal vez como este proyecto, pues es bien... Vamos a ver quién es lo que va a decir el próximo presidente. Vos como tica estarías de acuerdo que continúes haciendo esa carretera ahí. Como Nicarricense, ¿verdad? Ese es un nuevo concepto. Muy bueno eso, Nicarricense. Pues deberías pararse para mí. Parar algo que está perjudicando el medio ambiente. Y eso no lo digo solo yo, pues lo dicen ambientalistas, de allá la propia gente, de allá en Costa Rica. Es como un sentimiento colectivo, pues entre nicaragüense y costarricense, de que eso ya botó mucho dinero, hubo muchos casos de corrupción. Y entonces, ¿cómo vas a continuar con la carretera cuando está llena de muchas anomalías que se dieron para que ese proyecto supuestamente avanzara? Pero los reales que se invirtieron ahí, o sea, no se ven. ¿Vos pagás impuesto en Costa Rica también? No. ¿Tu familia sí? Mi familia sí, porque viven allá. Claro. Dejemos a Costa Rica por un momento, ¿verdad? Y una vez más, un saludo para toda la comunidad costarricense que vive también aquí en Nicaragua y a los nicaragüenses que están ahí en Costa Rica. Porque quiero que hablemos de algo que vos le has estado insistiendo mucho al caso de Nastasha. Hay quienes dicen que vos has estado siendo de abogado del diablo de Nastasha, como la representante, porque vos no solo sos periodista, sos abogada. ¿Te contrató la Nastasha vos para estar defendiéndola a ella? No, fíjate que no. ¿Y por qué tomaste una defensa férrea por la Nastasha? Ok, pongámosle. ¿Te cayó bien? Pues, pues, me cayó bien la chavala. Representó bien a Nicaragua. O sea, entonces, yo digo, ¿cómo le vas a hacer esto a esta muchacha en estas alturas del campeonato cuando ya falta mes y medio para entregar esa corona? O sea, ¿para qué tanto escándalo? O sea, que entregue la bendita corona y ya, ya se cagó el pleito. Mira, pero la Karen podría estarte diciendo, la Karen Celeberti, podría estarte diciendo, ¿cómo ella le va a hacer a Nicaragua eso de renunciar a su corona o de no querer representar a Nicaragua y representarse a sí misma? No, es que ayer hubo como un problema de comunicación. El problema es que no se comunicaron las partes. Ahí hubo un pleito que salió a luz, pues, en esta semana, pero yo siento de que no hubo comunicación entre las dos partes. Y el hecho de que se haya ido a preparar fuera de Nicaragua, pues, con sus reales. Es más, hasta doña Catipulido, la famosa creadora de reinas allá en Venezuela, dice que no le cobró ni un peso y nunca le ha cobrado un peso a las otras reinas nicaragüenses que se preparan. Pero la organización tiene sus reglas. Claro, yo estoy clara de eso. Fíjate que yo estoy clara de eso. Ese dedito levantado tuya. Yo estoy clara de que, ok, póngale, Nastasha violó el contrato, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que primero agotas vos? La vía del diálogo. Pero ahí no hubo. Ya ahí no hubo diálogo. Ante la violación de un contrato, ¿no crees que hay que dialogar? Claro, aquí no nos hemos matado. Aquí en Nicaragua han habido muertos en tantos conflictos, por ejemplo. Lo primero es analizar las cláusulas. ¿Violaste el contrato? Ponele, ponele. Violó el contrato. O sea, estamos suponiendo que violó el contrato, ¿verdad? Entonces, mira, ven y ve, sentémonos, hablemos. Porque aquí hay que ver, la directora de la organización le lleva el doble de edad. Es como que te pongas a pregar. No, no, pero es cuestión de seriedad también. Vení, sentémonos, hombre, ok. Vení a ver a esta niña, a ver, venga. Usted anda ahí de paradita, venga, pues, vamos a hablar. Pero no hubo. No hubo diálogo. No hubo diálogo, entonces. O sea, en otras palabras, la Karen fue la... No, 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 yo creo que las dos partes tienen su cuota de responsabilidad en toda esta situación. Pero si me preguntás a mí con quién me voy, y apoyo a la Miss, que puso en alto el nombre de Nicaragua en un evento internacional. Pero es que el nombre de Nicaragua tenía que haberlo puesto en alto, no necesariamente porque ella haya ido a título personal, sino porque hubo una elección, una elección en donde se determinó que ella era la adecuada. Han habido Misses que van y no brillan. Aquí han habido dos Misses que van y brillan. Xiomara Blandino brilló, déjame decirte. Y aquí, yo te digo, yo tenía mi cuete cuando la Xiomara quedó... Tenía guardado eso. Tenía mi cuete, o sea, porque me llena de alegría, pues, en Nicaragua la Xiomara, o sea... Y yo casi ni conocía a la Xiomara, pero eso te llena de alegría. A como no conocía mucho tampoco a la Nastacha, eso me llena de alegría. Entonces, ¿cómo le vas a hacer esto a una candidata que hizo sonar...? ¿Pero qué es lo que le hicieron a la candidata? No, yo siento... Y hay que nos la dejan entregar una corona. Imagínate por qué nos estamos peleando aquí. Lucía, si no la dejan entregar, pues, yo diría... Si vos fueras a la Miss, no diría, si no me dejan entregar, pues, es mía. Y soy reina eterna. Para quedarte reina eterna. Ah, no la entrego, entonces soy la reina. Dame llamada a ver qué dice la gente de esto. Es dos minutos, pues, de llamadita ahí, peloncito. A ver si la Hielba nos permite alguna llamada para que le hagan algunas preguntas aquí a la Lucía. Yo no tengo una posición alrededor de esto, pero sí, ya que vos la tenés, pues, yo trato de ver... Hay llamada ahí, buenos días. Allá ven, Lucía. Por allá te van a hablar. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué piensa usted de este conflicto de la Miss Nicaragua? ¿Aló? Bueno, a ver, si tenemos otra llamada, Lucía, qué barbaridad, qué polvo. Hasta en el periódico apareciste, ¿ya? No, es que fíjate que a veces yo tengo, la gente se sorprende y dice, ay, la Lucía que se parcializó, pero si no es primera vez de que yo digo, ve, esto está bien, esto está mal. Ahí está la llamada, ahí está la llamada. Claro, son puntos de vista, ¿verdad? Adelante. Buenos días, Lucía y Dino. Excelente tema de conversación. Yo pienso que hubo un conflicto de intereses por parte de Karen. Como Nastasha no apareció en la prensa, posando por alguna empresa, creo que ella dejó de percibir ingresos económicos, creo que eso es todo el problema. Nosotros, los nicaragüenses, apoyamos a Nastasha, estamos orgullosos de ella. Muchas gracias por su opinión. A ver si hay otra llamada, mientras Lucía dice algo de eso. Lucía, ¿vos sentís que hay apoyo de parte de la mayoría de la gente para Nastasha? Yo creo que sí, porque esto fue, te digo como el huracán Catrina, tierra arrasada, yo me quedo asustada en las redes. Ahí está otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad, como dijo la señora anterior, es muy cierto. Doña Karen Celiberti perdió al no recibir lo que ella pensaba recibir de Nastasha, porque ella lo que quería era ingreso económico a su favor. De que Nastasha no va a entregar la corona, pues eso es lo de menos. Su objetivo ya lo cumplió, ir a mi universo y poner a Nicaragua en alto. Aquí la mala de la historia viene siendo Doña Karen Celiberti. No hay vuelta de hoja. Ya, pero ante eso yo te puedo comentar que también hay compromisos con empresas que patrocinan a la MIS. Sí, yo creo que... Y hay que cumplir esos compromisos. No se quiso poner el vestido, por ejemplo, y era parte de los contratos. Fíjate. ¿Cuántas visitas has tenido en tus redes? Te pregunta ahí, Miguelito. Pues bastante, fíjate. Hay una carta que se publicó de parte de Ana Sofía Pereira que me la envía a mí. Ella es MIS Nicaragua en 1991. Muy guapísima, por cierto. Ana Sofía, una posición muy linda que tuvo, ¿verdad? Y en Soledad Nasdacha. Y mira, yo me quedé asustada. Como 700 me gusta. Y varias veces compartido, pues, el documento. Pero bueno, pues, es algo que yo creo que no tenemos nosotros la letra menuda de ese contrato, ¿verdad? Pero yo, mi punto es que a pesar de que, bueno, vos, Dino y yo firmamos un contrato, lo más lógico es que nos sentemos a hablar, que sentemos a dialogar. ¿Por qué no vamos a estar peleando por algo que a estas alturas no vale la pena el pleito? No vale la pena. No vale la pena el pleito. Y precisamente, la señora, aquí tengo una nota, luego de tantas turbulencias entre la organización de MIS Nicaragua y Natacha Bolívar, MIS Nicaragua 2013, por la destitución del reinado de Bolívar, por supuesto, incumplimiento del contrato, Olga Isabel Cifuentes, madre de Natacha, emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas hace unos días por Karen Celeberti, directora de la organización, en la nota de su fuente expresa, que están abiertos al diálogo. Ahora la familia dice que está abierta al diálogo y que nunca mi hija ha roto ese canal de comunicación. Es que es lo más sensato que tiene que dialogar. Mira, las mismas palabras tuyas. No, es que tienen que dialogar. ¿Vol está asesorando? No, fíjate que yo misma, un día antes que explotara esto, ahí está Karen Celeberti, a ver si me desmiente, pero yo hasta estuve aconsejándola a Karen. Yo no soy amiga de Karen, ni soy su enemiga. Yo... ¿La querés mucho? Fíjate que hasta me cae bien a mí la cara. Eso es lo que te dice, está linda la Lucita que está haciendo su trabajo. Pero el problema aquí en Nicaragua, cuando vos decís, apoyas a una persona, ya la otra persona piensa que estás en contra. No, yo no estoy en contra de la Karen. Ok. ¿La querés mucho? No, no es que la quiera mucho, sino que me cae bien, pero tampoco es aquel odio. ¿Te cae mejor Natasha? Me cae mejor la Natasha. Son mal odios. Pero te digo, yo le estuve diciendo, Karen, dialogar a Abraham, o sea, ¿qué te cuesta? A hablar, hombre. Queda abierto el diálogo, entonces aquí el desafío de Lucía Pineda, dialoguen, Karen, al diálogo, a ver si quiere Karen. Siéntense a resolver este problema que ya levantó demasiado polvo. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Lucía. A ver, a Lucita. Un gran gusto. Un abrazo. A ver, cuídate. Ya volvemos con las noticias. Ya volvemos con las noticias.